Hola, lo que recuerdo de ese partido, San Lorenzo-Morón por la Copa Argentina en el año 2013. Bueno, primero que era mi debut en el arco de San Lorenzo, y segundo, bueno, toda la ansiedad, el nerviosismo, de lo que significa debutar en un equipo grande que siempre había soñado desde chico. Y bueno, fue un partido muy parejo, creo que no hubo muchas situaciones para ambos equipos. Después se definió por penales y, sinceramente, era un equipo que practicaba mucho, que nos quedábamos siempre a patear, a practicar, y la verdad que eso generaba confianza, tanto para los pateadores como para el arquero que en ese momento me tocaba atajar a mí. Así que por ahí empezó mi... no me olvido nunca ese partido, porque empezó mi vínculo con San Lorenzo, donde tocó jugar, y también empezar con el pie derecho fue algo inolvidable. Los penales, por ahí, en ese año me empezó a destacar. Había tenido dos fases anteriores jugando para Godoy Cruz, y también habíamos definido por penales. Así que fue un año donde venía derecho con la racha de los penales.